A la definición, de hecho no tuvo un buen regional, pero sí, Leandro Péquer, este árbitro que ya estuvo en la final del ascenso y también va a poder impartir justicia en la final del regional. Así es, recordamos que esta final será entre Tarahui de Corrientes y Curne de Chaco, gran final, porque son dos rivales muy fuertes dentro de la región, siempre están entre los mejores. Y bueno, un misionero al menos va a estar representando. Claro, eso es lo que estamos por destacar, que habrá un integrante de la Urumi, en este caso Péquer, que será el árbitro del encuentro, el árbitro principal y dictaminará quién será el nuevo campeón. Claro, él impartirá justicia. En el campo tendrán que ganar los mejores y demás. Pero nosotros hablamos con Péquer para ver qué sensaciones antes de un evento tan importante como el que se viene el fin de semana y esto nos decía. La noticia me llevó de sorpresa. Terminé de arbitrar un partido la semana pasada acá en Posadas, que fue al regional B, la final. Y después de una hora, dos horas, me llama el responsable de referato regional y me avisa que yo iba a ser el encargado de esta final. Mucha presión, la gente que te saluda, te felicita, más presión aún. Así que bueno, nada, tratar de estar lo mejor posible e ir preparando a poco. La verdad que sí, llegar hasta acá para mí es un honor dentro de todo. Y bueno, capaz fue algún fruto por el tiempo trabajado. Y espero un partido bastante duro, porque son dos equipos muy fuertes. Y bueno, va a tener mucha presión de afuera, de la cancha, por las tribunas. Van a estar alentando mucho. Un partido de Chaco contra Corrientes. La verdad que va a estar bueno y espero que salga de la mejor manera. Es el partido más importante. Espero que no sea el último. Pero bueno, es el primer partido más importante que tengo. Así que dar lo mejor posible para que en un futuro tenga mejores posibilidades. Sí, por suerte, bueno, hoy me toca representarlo a mí. Espero que en algún futuro también otro chico pueda tener la misma sensación que le tengo yo. Pero sí, muy contento. La verdad que todo el apoyo de la Brumi también. Que todos me brindan apoyo. Mi club, mi familia, mis amigos. Así que bueno, nada, eso más que nada. Y estar relajado y tranquilo para el sábado.